Vino amargo el que bebo Vino amargo el que bebo Por culpa de una mujer Porque dentro de mi llevo Porque dentro de mi llevo La locura de un querer Quiere reír la guitarra Y a mi allanto me suena Cada nota me desgarra Y cada nota me desgarra Y el alma como una pena Vino amargo el que bebo Toda alegría Y aunque me embarace No la furbia Porque la recuerdo Dame vino amargo Que amargo Que amargo Va a querer Que amargo el que bebo Ni con vino ni guitarra Yo alegre De poner Y aunque yo me metan farra Y aunque Yo me metan farra Y en mis sueños La hay de ver Palabras se llevan viento Como la espuma Como la espuma Llevaba río Pero sobra Pero sobra sentimiento Pero sobra sentimiento Cuando tanto Se ha querido Empez gh considering Y en mis sueños De una bisher Y en mis sueños Te quedo Te quedo Te quedo ¡Dame vino amargo, y amargo, y amargo! ¡Dame vino amargo, y amargo!